Hace 9 minutos Mayichi ha puesto el siguiente tweet Porfa, la gente se equivoca, no uséis una situación para hacer daño o atacar No os imagináis el daño que puede hacer o afectar a una persona a recibir muchos comentarios dañiños Sed consecuentes con vuestras palabras, por favor, ahora sí, empezamos con el video de Habu Auron, ¿qué sucedió? 10 días, a tu casita Habu, play Hola, ¿qué tal tíes? Se ha hecho justicia en Tortilla Land para Mayichi, Habu se va a descansar 10 días No hate, no hate, Habu sabe que se equivocó, Habu sabe que la cagó En el chat de Habu en el mismo momento le estaban diciendo, te pasaste, te estás pasando, te estás pasando Y lo ignoró, y bueno, el día de hoy Auronplay ha hablado de este salseo Solamente tío Shuri y yo lo hemos cubierto, a mí me lo avisaron por un video Me dijeron, oye, ve este caso, el de Mayichi, si no yo no me hubiera enterado Chequé los clips, cuando terminé de grabar el viernes yo le dije al tío Shuri, mira, checa esto Él también lo checó, pero se le pasaron por primera vez varios momentos incómodos Porque tienes que ver 15 minutos de seguido Si tú todo lo vas saltando, te va a saltar lo que decía Habu Entonces yo hice mi video y dura 50 minutos, obviamente una película, un capítulo de Netflix Y al principio dije, voy a recortar cada clip de los comentarios de Habu y los voy a poner al principio Y ese clip se hizo, bueno, lo subieron usuarios, lo subieron en Twitter Y ese clip es el que vio Habu, es el que vio Auron Y es el que vio también tío Shuri el sábado Entonces, pues buen trabajo, buena recopilación Me dio gusto que lo subieran a Twitter para que así más gente lo viera Vamos a ver qué sucedió Y es que Habu el día de ayer Se había, se había, había puesto este tuit que dice En ningún momento he querido molestar a nadie Y sé que el otro día dije ciertas cosas que hasta yo mismo me avergüenzo En su momento no le vi la gravedad Pero desde fuera sí, pues yo pido disculpas por lo sucedido Y prometo que no volverá a pasar Dentro de los comentarios que dijo es A ella yo me la cogería, yo me quisiera coger a ella Las chichis, tiene dos tetas El vibrador, nunca has pateado un buen par de bolas Nunca has pateado un buen par de bolas Insinuaciones, insinuaciones, insinuaciones Magichi por su parte también respondió a este tuit de Habu Y dijo, errares de humanos por mi parte sabes que todo bien Un saludo Magichi no quiere generar más hate, más salseo Sabe que pues si ella se quejara le caería incluso más hate Entonces dijo, mira, pues yo no tengo que decir nada O sea, yo nada más tengo que decir que no hay problema conmigo Pero los espectadores no son bobos Los espectadores no son tontos Y ellos son los que hicieron llegar el clip Bueno, me hicieron llegar a mí el tema Y luego yo hice el clip Y luego el clip lo subió la gente a Twitter Y Auron vio el clip en Twitter Entonces aquí se hizo el debate Mucha gente queriendo decir que Habu es de buen corazón Nadie nega que sea de buen corazón Pero las personas de buen corazón también se equivocan Y se ha equivocado Habu O sea, aquí no estamos juzgando Es que es de mal corazón Mal buen corazón Buena persona, mala persona Te equivocaste, fin Seas mala, buena persona, te equivocaste, cabrón Las buenas personas se equivocan también Entonces aquí Este fue el clip que pusieron Y te digo que Pues es el clip del principio Que yo puse en mi video Y lo subieron a Twitter Taggearon a Habu, Auronplay, Tortilla Land What the fuck A esto le llaman rol en Tortilla Land Me parece bien que se haya viralizado Porque se ven todos los clips Los momentos incómodos Aquí le ponen que culpa tiene Auron Ya tiene 43 mil vistas ahí en Twitter 600 cuotes, 600 citados Y todavía falta un poco más Falta lo de las dos chichis Faltan más comentarios que hizo Habu Pero bueno, con ese clip Es el que se va a referir Auronplay Se hizo la polémica Aquí estaban todos comentando Aquí le ponen Fue incómodo, punto Así sea un juego de cubos El hecho de que a ti Te dejaran caer de la cama De pequeño Quizás no notas Lo que para una chica Puede ser incómodo Da igual que te entiendo Hasta el mismo Habu Se avergüenza bien por Por él, mal por ti, primo Y es que sí O sea, está mal No quieran justificar Que Habu Es un buen Este Es un buen streamer O es un streamer pequeño Que Ay, buen corazón Sí, buen corazón Pero se equivocó, ¿no? Aquí pusieron otro clip Donde Otro clip de mi video En Twitter Entonces, esos son los clips Que se viralizaron, amigos Entonces, aquí hay gente que Pues, estaba a favor Dice, men, ya está Ya pasó No a dónde es más Y listo O sea, como que ya pasó, ¿no? Como que ya pasó Se tiene que disculpar Tiene que reconocer su error, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora Si lo que dijo Auronplay Dale like La verdad Me da gusto Que haya Que no haya dejado pasar Auronplay Este tema Y así pone orden En Tortillaland Y Porque pues Este Este tema No solamente se aplica A Minecraft O sea, esto sucedió Dentro de Minecraft Lo que dijo Habu Pero esto se Se puede aplicar En cualquier Esto sucede En cualquier plano De la Fuera de Minecraft De la vida real En un salón de clases En la calle En la escuela En la vida cotidiana Entonces Por eso es importante Como Auron Como administrador Poner hincapié Y señalar Que esto está mal Dijo que eran actitudes De nerd En tal De gilipollas Que esto no es un bar A las 10 de la noche Que tampoco Es una obra pública Donde pasas Y te chiflan Y te dicen mamadas Entonces Me pareció excelente El mensaje De Auron No esperaba menos No esperaba Que lo Bueno Yo esperaba Que pues Diera alguna respuesta Pero Fue muy rápida Y yo creo que La respuesta Que dio Auron Fue aún más rápida Porque el sábado No hubo tortilla LAN Entonces Auron Tuvo el tiempo Para ver Los reclamos Los etiquetados En Twitter Y se pudo dar cuenta De que algo estaba pasando Checó los clips Y con los clips Con los clips Está todo No hay nada más que decir Vamos a ver Que dijo Auron Del tema Habu Play Habu hotel Habu hotel Habu hotel Play A ver Tema Habu Vale Tema Habu Que ayer Como no Otro día más Que estoy de chill Tranquilo Y empiezan a pasar cosas Era el sábado Y pues empezaron a etiquetarlo Y estuvo bien Estuvo bien que lo etiquetaran Para que se visibilizara Este tema ¿No? Play Empiezan a pasar cosas El resumen Muy rápido Tampoco ¿Qué pasó? Tampoco vamos a estirar Un chicle Y vamos a estar aquí hablando Media hora De algo Que tampoco Hay que hablar Tanto Habu Pues se ve que el otro día Pues tuvo Pues unos comentarios De mal gusto Y desagradables Con Mayichi La verdad Claro Tuvo unos comentarios Pues muy desagradables Asquerosos De hecho Muy incómodo de ver O sea Hace ciertos chistes Que no sé Qué hacerlos Aquí habla Auron Del clip Y pues es el clip Que yo saqué Recopilando Lo que dijo Habu Y sí En verdad Es asqueroso Porque tú dices ¿Qué está pasando Aquí en Tortilla? O sea Esto ya no es de risas Algo está pasando Aquí Habu No se está midiendo ¿Cómo agarras Ese tipo de confianza Con Mayichi? Que aunque ella te diga No pasa nada Porque obviamente No quiere que Pues expulsen A Habu De ahí Ni que a ella Le tiren mierda Aparte de que A ella La están diciendo cosas Entonces Mayichi dijo No hay pedo Pero la gente No se quedó callada O sea Los espectadores Aunque Mayichi diga No, no pasa nada Pues sí pasó algo Sí pasó algo ¿No? Play A tu amigo Pues está perfectamente Nos reímos Tal, tal Y no hay ningún problema Pero a modo emotes Porque hay algunos Que no tienen ni idea Así que dejadme explicar Y ahora Y ahora os cuento Pues eso Hizo unos comentarios De mal gusto Unos comentarios feos Para ser Mayichi Y una persona Que no conoce demasiado Se tomó Como unas confianzas Pues que no tenía Ningún tipo de sentido Y evidentemente En ese clip Se ve a Mayichi Pues incómoda Es normal Me sentía hasta incómodo Yo viendo el clip Evidentemente Pues Mayichi También estaba incómoda Claro ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que evidentemente Pues Samper Justamente La primera vez Donde yo vi Que Mayichi Se sintió Muy mal Y se vio en su cara Y que dijo así ¿Qué está pasando? Fue cuando Habu le dijo Cuando Habu estaba hablando Con Carrera Que también es un tema importante Hablar de Carrera Habu dijo Ojalá cogérmela a ella O sea Y hasta Carrera dijo ¿Cómo? O dijo ¿Qué? O sea En ese momento Cuando tú ves la reacción De que Mayichi Escucha eso Su cara es de que Weyichi dijo eso O sea Si está pasando esto Y se ve la incomodidad Aquí cabe resaltar Carrera También dio unos comentarios Carrera es amigo de Sprint No debe de estar protegido Por ser simplemente amigo de Sprint No debe de estar Libre De este castigo Porque Carrera le dijo Machichis Carrera le dijo Lo del bate Carrera estuvo ahí Alentando Incluso El comportamiento De Habu Entonces 5 días De descanso Para Carrera O la administración Si lo puede checar Auron Porque si Si se siente mal Que a Habu le den 10 días Porque obviamente Se lo merece Pero a Carrera Que no le den nada Ni una mención Me parece un poco mal Pero bueno Ahí ya será tema De la administración Porque Carrera También hizo comentarios Ofensivos Hacia Mayichi ¿No? Play Empezó a hablar de este clip Y evidentemente Pues me puse en contacto Con Habu Y le dije Oye Habu ¿Esto qué es? Esto Esto es muy desagradable Esto es muy incómodo ¿Qué coño ha pasado aquí? Habu Bueno Me contó que Bueno Pues que en el momento Le parecía una broma Pero luego se ha dado cuenta De que estaba incomodando Y de que No estaba bien hacer eso Vale Vale Con Mayichi También Habu habló con Mayichi Y bueno Al final Mayichi ha dicho Que no hay ningún problema Que todo está bien Que entiende que es un error De Habu Pero que no Bueno Que no quiere darle más importancia Y quiere seguir pa'lante Eh Aún así Güey 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 Es que Mayichi es así Porque ha tenido bastantes Eh Con Nexus En Arcadia La shippeaban O en cualquier lugar La shippean Como Como si fuera un trofeo Para conquistar Mayichi Entonces Ha estado en bastantes polémicas Y no quiere Sabe que Incluso si ella no tiene la culpa Y si se quejaba de esto Le iba a caer mierda a ella Güey Le iban a decir Es que no aguantas un chiste Es que es un chiste Es que es un chiste La gente está sufriendo de verdad Y tú te enfundes por un chiste Entonces Por eso Mayichi Prefirió cerrar La boca Güey Pero los espectadores No dejaron pasar esto Y se hizo justicia Se ha hecho justicia Se ha hecho justicia El día de hoy En Tortilla Land Y por eso es mejor que Kármala ¿No? Play Ayer nos reunimos La administración Estuvimos hablando Y le comunicamos a Jabu Que Pues eso Que esos comentarios Son asquerosos Y que no se los tiene que hacer Ni a Mayichi Ni a nadie Como mucho A algún amigo tuyo Con el que tengas mucha confianza Yo para A Carrera ¿No? Por ejemplo Que Jabu Con Carrera Que se dan unos besitos Pero con Mayichi Play Por ejemplo Puedo ir a Ibai Y le puedo decir Ibai Chúpame la polla Y Ibai me va a decir Chúpame la tú Y vete todo por culo Tío Y nos vamos a reír Hay confianza Se lo puedo decir a Perchita Se lo puedo decir a Imantado A Reborn Pero yo no voy a ir A Arojit Y le voy a decir Semejante barbaridad No La primera Porque no viene a cuento Y la segunda Porque no tengo la confianza Como para hacer esos chistes Con alguien Aplaudo Aplaudo La administración Aplaudo la administración De Tortilla Lana Aplaudo la decisión De Auron Por eso Está Donde está Auron Por eso su serie Es de la De la mejor De la mejor calidad Porque Auron Simplemente tomó cartas En el asunto Y dijo Esto no puede pasar En Tortilla Te vas Incluso le dijo a Habu Si vuelve a pasar esto Un solo comentario Te vas De Tortilla Lana Es lo que debe de haber No debe de haber tolerancia Para estas situaciones Se me ocurriría Y ahí falló Habu No pasa nada Entendemos que Oye La gente comete errores Aún así ¿Qué errores? Habu va a estar Fuera de Tortilla Durante 10 días Mínimo Me parece bien Va a descansar 10 días De Tortilla Para que Reflexione Deje la cabeza Como 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 sanción Para que reflexione Y que vea que Pues que no No se puede hacer eso Se lo dije Digo Tortilla Lana No es la barra De un bar Un sábado por la noche Ni esto es Una obra En la cual pasas Y los obreros Te gritan cosas Esto Claro Claro Y luego incluso Magici ha sufrido En real life En IRL En vida real Acoso Entonces Que venga a Minecraft Y todavía le hagan Estas mierdas Está totalmente Mal Está totalmente mal No es así Si yo vuelvo a ver Un comentario así A alguna chica Te vas automáticamente Fuera Forever A never Pero en este caso Como Magici Nos ha insistido Muchísimo En que Quiere dejarlo pasar Que no hay ningún problema Ok Le vamos a hacer caso Pero igualmente Le vamos a meter Diez días de sanción Para que se relaje Como es la actitud De Magici Que a pesar de que Ella recibió Todos estos comentarios Ofensivos Ella dice No Déjalo pasar Increíble Porque sabe Que si dice algo Va a ser peor El castigo Incluso si Magici se hubiera Quejado más Incluso podrían Haber sacado Ya permanentemente A Habu De Habu Hotel De Tortilla Land Entonces Es increíble Sigamos escuchando Me parece correcto Hoy se ha hecho justicia Play Hoy ganó la justicia Hoy ganó la justicia Insisto Una cosa es Una persona que conoces Por ejemplo Yo me puedo acercar a Reborn Y decirle La mayor barbaridad del mundo ¿Por qué? Porque es mi amigo Claro No pasa nada Somos amigos Y yo tengo la confianza Para decirle lo que quiera Y él a mí O a Ibai O a Perchita O a Peter Lo ha imantado A quien sea Prácticamente Pero claro No sé diferenciar Yo no me voy a acercar A alguien que no conozco Como si yo me acerco Al Mariana Y le digo Oye Mariana ¿Por qué no me comes la polla? Hombre No lo conozco Para decirle eso La verdad Claro Claro Es que no hay confianza Apenas Se están seduciendo Con el troleo Que le hizo Auron Ja 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 Jijiji Pero Mariana Yo creo que tampoco Se quiere acercar a Auron Porque dan de decir No es que si no va a ser Un chupapolla Es como Juan Guarnizo Es increíble Todo esto Se basa en En que Si se pueden hacer Estos comentarios Pero con alguien Que tengas confianza O con un hombre Incluso chupame la polla ¿No? Como dice Auron Pero con Majichi Cuando Está siendo tan insistente Y sabes que La estás cagando Tu propio chat El chat de Habu Algunos le dijeron Te estás pasando Habu Él estaba viendo el chat Y siguió Y siguió Y siguió Eso no es un niño chiquito Habu Es un adulto Es un adulto Habu Entonces como adulto Asumes las consecuencias De tus actos Reprobables ¿No? Play Le podrá hacer algún chiste Al Mariana Pero no le haré ese Claro Yo creo que hay que saber diferenciar Y ya está Lo importante es que Habu Se dé cuenta Se dé cuenta del error Que sepa que Bueno Se equivocó Supongo que en su mente Sería muy gracioso En ese momento Pero Pues no Pues no Pues no lo ha sido Pues ya está Pues se toman las medidas Y ya está Una vez más Luego los canales Para poder comer Harán vídeos de Auron Play Expulsa a Habu Bueno Aquí yo creo que está hablando De Nauter Play A mí me parece bien Que la sanción Que hizo O sea No se le puede recriminar Aquí a Auron Nada O sea No le puedes decir A Auron ¿Por qué haces esto? Porque obviamente está justificada Esta decisión El Nauter Play Va a salir a defender Tal vez a Habu No sabemos ¿No Play? Somos más de Diez administradores Actualmente Y ayer se llevó a cabo Una votación Había gente que estaba a favor Otros en contra Otros votaban Para echarlo para siempre Fue una votación Fue democracia Fue una fiesta ¿No? Fue una fiesta democrática Una fiesta democrática Y es que también Me refiero a Nauter Porque como que siempre Que le quiere llevar la contraria A Auron No sé Lo ve como su enemigo Como su antítesis Pero Pero sí Una fiesta democrática Decidiendo el futuro De Habu Play Y se quedó En diez días Así que Bueno Me parece bien Esa es la decisión Pero vamos Que insisto Tortilla Land No es Auron Play Por mucho que se piense Muchos Hay muchos administradores Y todos votan Y aquí hay gente de soporte Que puede dar fe de ello Porque están en esos canales Y lo ven O sea Me leen Y también leen cosas O sea Ellos lo saben Que cuando se va a tomar Una decisión así Un poquito más Se les consulta Y se les pide opinión Oye ¿Qué opináis? Diez días Quince ¿Cómo lo veis? Y todos colaboran Y dan su opinión Pero bueno Entiendo que Los canales de salseo Pues para Pues para poder Llamar mala atención En el título Pues pondrán Auron Play Y expulsa Pero bueno No, no, no Es que Es que como Auron es la cara Visible de Tortilla No creo Pero Básicamente se tomó La decisión Entre todos Y además Si Auron Hubiera tomado La decisión Pues que Es una decisión Justificada Aquí no entiendo Por qué Auron Se molestaría Porque los canales De salseo Algunos pusieran Auron Play Y expulsa Habu Pues porque Es una expulsión Justificada Pues es que También está cansado De que le caiga Toda la responsabilidad A Auron Que le cortaste El rol Por ejemplo De cortar el rol A Ibai Eso no lo hizo Auron Eso lo hizo La administración Después Auron Lo justificó Dijo Estuvo bien La decisión De la administración Pero quien Cortó el rol De Ibai Con Perchita Y a Peter Parodiando La casa de papel Fue la administración Auron Estaba bañándose Comiendo Dijo Estaba pidiendo Todo Pero él no tomó La decisión Si no fue La administración Pero él Si apoyó Después la decisión De la administración Entonces Se le cae Toda la responsabilidad A Auron Cuando hay Más personas ¿No Play? ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así ¿No? Ya son muchos años Y estoy más acostumbrado Así que nada Eso Ya está Tú nomás Pon el pecho Y que te caiga la mierda Pon el pecho Y que caiga la mierda Simplemente eso Ya está Así estaría Así estarían las cosas Sin más O sea Tampoco quiero hacer de esto Aquí una montaña Simplemente Bueno Igual Tanizen fue expulsado De Tortilla Land 1 Durante unos días Porque también Nada que ver Fue otra cosa aparte Pero son cosas Que pasan Sobre todo Cuando tienes una serie De 30 streamers Si yo monto una serie Con Reborn Perchita Ampeter Y amigos míos Yo no voy a tener Ningún tipo de problema La verdad Pero si metes desconocidos Pero si metes desconocidos Que les das la confianza Pues no sabes Cómo van a actuar ellos Pero cuando haces una serie De 30 personas Que algunos No los conoces muy bien Pues pasan cosas Había gente que incluso decía Esto pasa por dar oportunidad A streamers pequeños Perdóname No, no tiene nada que ver Voy a seguir dando oportunidad A streamers pequeños No todos los streamers pequeños Son idiotas No todos los streamers pequeños No los metas en el mismo saco No porque uno de ellos Se haya comportado Como un neandertal Significa que todos los streamers pequeños Vayan a ser gilipollas No significa eso Claro No, por uno Tienen que pagar todos A los streamers pequeños Hay que darles oportunidades Porque si nos hubiéramos guiado por esto Mucha gente Que a día de hoy conocemos No la conoceríamos Claro Si, tampoco hay que decir Hoy todos los streamers pequeños Van a hacer comentarios Como los de Habu No Tampoco No generalicemos Hay que dar oportunidades A la gente Todas las que se pueda Porque Bueno No deja Twitch No deja de ser un mundo Complicado En el que si alguien A lo mejor No te echa un pequeño cable Pues a lo mejor Lo tiene muy complicado La verdad Como si Yo que se A Noni Que es un streamer pequeñito Yo ya Ni lo invito Pues no Pues Noni se la ha invitado Lo está haciendo de puta madre Y la gente está muy contenta con él Y se va a seguir haciendo así Que de vez en cuando te salga alguno Que a lo mejor Falla Bueno Pues la vida es así ¿No? En la vida Claro Falló Fallaste Habu ¿No van a pagar todos? Mira Habu ya está a punto de ser expulsado Fue invitado por caridad Por caridad La verdad Fue invitado por buena gente de Auron Que le dijo Ah te mató 8 injustamente en los Squidcraft Games Con un botellazo ¿Lloraste? Vale Te invito a Tortilla No hay pedo Tengo buen corazón Soy Auron Te invito Pero Cuando ya en el roleo En algunos roleos Tú te pones de intenso Cuando ya se supone Que ya se debe de dejar atrás Cierto roleo Y tú sigues diciendo Oh no Es que me robaste unos ladrillos De Inframundita Auron Pues no te perdono O sea Ya van siendo varias cosas Que ponen a Habu Como foco de toxicidad Como el Dumb Gamer de Tortilla Entonces No queremos Dumb Gamers en Tortilla Porque Tortilla es Algo más grande Que el desafío 2 Y debe de mostrar La calidad De cada integrante ¿No? La calidad Porque los están viendo Muchas personas Y claro que no es responsabilidad Del streamer Educar al chat Pero hay ciertos límites Que tú dices Güey Esto me está viendo mucha gente Si yo digo esto Se va a normalizar Esta situación Y no es normal Lo que dijo Habu Amayichi Eso no es Eso es reprobable Eso no es normalizado ¿No? Eso no es normal Es reprobable Lo que hizo Habu Con Amayichi Y se aplica En bastantes más Escenarios Fuera de Minecraft Entonces por eso El castigo Repercute Más allá De Tortilla ¿No? Y me parece Un gran acierto Nueva cuenta De Auron Y la administración Por una persona Que bueno Haya tenido Un día desafortunado De todas maneras Insisto Habu Perdón Habu Sabe cuál ha sido Su error Se ha dado cuenta Ha visto el clip Él se siente Incómodo Al verlo Y eso es bueno Porque bueno Se está dando cuenta De que realmente La cagó Que se la cagó Sin más Pues oye Se sanciona Y oye Y cuando vuelvas Pues espero Que hayas aprendido La lección Y que no vuelvas A hacer algo así Pues nunca más Ya está Y Carrera ¿Qué pasó con Carrera Auron? Carrera Hizo comentarios Pero bueno Se habrá salvado Carrera Le pondrán cinco días Para su casita A Carrera Por ser amigo de Sprint Carrera Es intocable No lo creo Nadie es intocable Nadie es intocable En Tortilla Play Más lejos Es que tampoco hay más Tampoco hay más La verdad Ok ok Excelente No ni es un streamer pequeño Ni un streamer muy Vamos a ver Sabe perfectamente A quien gastarle una broma A quien no Claro Eso es Es algo complicado A veces Saber diferenciar A quien le puedes gastar X broma Y a quien no Es decir Yo insisto Yo a Ibai O a Perchita O a Le puedo decir Prácticamente la mayor burrada Del mundo Claro pero Tienen confianza A Magichi Como cuando yo jugaba Carmelan Con Rubius Puedo hacer unas bromas Y luego con Willy Rex Hacía otras Porque sé diferenciar Sabes Pero eso no quita Si Auron no iba a decirle Puto chino de mierda A Willy Rex Y por ejemplo A Rubius Si le podía decir Puto noruego de mierda Puta rata noruega Porque se llevan De manera más agresiva Y eso es lo que no sabe Diferenciar Habu Agarró mucha confianza Y no sabe que Entró a Tortilla Por invitación Y por No por su propio mérito No porque tenga Una comunidad Sino por Por el buen La buena La buena fe De Auron Y de Tortilla Que decidieron Vale vamos a darle Oportunidad a un streamer Pequeño Para que no digan Que pues aquí metemos A puro sprint A puro mariana A puro top Vamos a nivelar Entonces Pues tal vez se le olvidó Muy rápido a Habu De donde viene Y sus límites O sea No puedes venir Con tus guarradas A Tortilla Land Habu Porque te está viendo Mucha gente Y te han dado Una oportunidad Aprovechala Y está en riesgo Está en riesgo Y con estas cosas Puede que te quede Incluso Fuera de De otros proyectos De Tortilla 3 Si te hubiera hecho ilusión Entrar en Tortilla 3 No se perdonan estas cosas A Nia No se le perdonó Ciertos Ciertos comportamientos Que iban Contra la mayoría Del servidor Entonces Habu Habu Está en una cuerda floja Y play Que te lo pases bien Simplemente es Adaptarte A cada situación Y es lo que Bueno En este caso Habu ha fallado El adaptarse A mi me puedes decir Lo que quieras Como ha hecho Habu Me puedes pegar Echarme de la tienda Decirme viejo Anciano No pasa nada Yo me voy a reír Y luego te meto una paliza Pero claro Hay que tener cuidado Con esas cosas Sobre todo cuando Pues no hay mucha confianza Simplemente eso He cambiado la skin Vámonos Increíble amigos Ahora vamos a ver Lo que dijo Habu En su directo En su riguroso Directo Dime tu que opinas Yo creo que esta es Una excelente decisión Ha ganado la justicia Y se ha dado un mensaje De que estos comportamientos No están bien No seas Habu O seas quien sea Pa tu casita No vamos a ver Que fue lo que dijo Habu Play Buenas Buenas Ni tan buenas Ni tan buenas Para ti Habu Bienvenidos Bienvenidos un día más Por aquí ¿Qué pasa Habu? Sé que todo el mundo Que hay aquí ahora mismo Es pa lincharme Y se va a hablar Se va a hablar De lo sucedido Me iba a cambiar De camiseta Y al final no me he cambiado Soy gilipollas Me iba a poner otra mejor Y no me he cambiado ¿Qué tal? ¿Cómo estáis gente? Imagino que Cabreado conmigo Aunque no me No me conocéis Prácticamente Pero bueno No te victimices Tú no eres la víctima Aquí Habu Por favor Buenas ¿Qué pasó Habu? ¿Qué pasó Habu? Reconociste tu error He visto la fideuada Por el Discord Mariam Que todo el que quiera pasar Exclamación Discord Y ahí tenéis Vamos al lío Vamos a lo que le interesa A la gran mayoría de gente Para que se puedan ir A hacer otra cosa Que le interese más Vale, vale Habu Rapidito Sí, porque tengo que ver Señor los anillos Por favor Lo sucedido Sé que venís A lincharme Por todo lo que ha sucedido Los comentarios Que sorté el otro día Estando con Magici Que le sorté a ella Con ella En directo No sé si lo habéis visto O solo habéis visto Lo que os ha salido Lo que os ha apetecido Pero en directo Yo sí lo vi Yo sí lo vi todo Habu Yo hice ese clip Que se subió a Twitter Play Yo mismo Le pedí disculpas En directo Si es verdad Que las disculpas No quería que fuese Todo tan serio Y le insistí mucho En regalarle un mapache Eso no lo vi Eso no lo vi Play En el mismo directo Le pedí disculpas Porque yo en su momento En el momento que Dije todas esas burradas Porque después de ver el clip Yo mismo Me sentía avergonzado De verlo Yo mismo me avergonzaba De mí mismo Y no es como dice mucha gente Porque pedí disculpas Ayer por Twitter Y ayer estuve hablando Con Magici por privado Con ella no hay ningún problema Y es lo mismo Que le dije a ella A ella se lo dije por privado A mí lo que me diga la gente Todos los comentarios Que han puesto en Twitter Que hay algunos Que son dignos de hablar Porque madre mía A algunas personas Le faltan dos neuronas La verdad Porque madre mía Ciertos comentarios Es que aquí Entramos en nuevo debate ¿Jabu le debe disculpas Tan solo a Magici? No No solo a Magici Porque hay muchos espectadores También le debe disculpas A la gente del chat Tanto de su chat de Jabu Como del chat de Magici Que se sintieron incómodos Porque ellos estaban También presentes Como en forma de chat Pero son los espectadores Y ellos están presentes Entonces Jabu Disculpas a Magici Sí Perfecto Pero no solo a ella Sino también a todas las personas Que estaban ahí en vivo Viendo También a ellas Mereces Darles unas disculpas Porque Sus comentarios Hacia Magici Les afectaron También a ellos Les hicieron sentir incómodos Porque estaban ahí Estaban como espectadores Entonces aquí Disculpas a Magici Disculpas a los que estaban viendo También ¿Jabu? Pero yo hablé con ella Y a mí lo que a mí me digan Me da igual Aunque me hayan dicho Que me suicide Porque hay gente Que me lo ha pedido Que me suicide A mí todo eso Me da igual Yo Por lo que perdí disculpas Es por hacerla sentir incómoda A ella Es que tampoco se puede llegar A ese extremo Tampoco mamen A ella Porque fueron directamente a ella Porque yo lo primero Que El miedo que yo tenía Antes de entrar en la serie Era hacer sentir incómoda A alguien Molestar a alguien Y demás En su momento Que dije Todas esas tonterías Ya le llegó una donación Que dice Vos no tenés dos neuronas Sos un gordo pajero de mierda Das asco Menasco Das Sos repulsivo pedazo De pajero de mierda Bueno es que tampoco eso Por eso Magici no se quejó Porque sabía que iban a ir A atacar a este wey Y luego a atacar a Magici Entonces Eso tampoco está bien wey O sea Dejenlo que se explique Este perro ¿No? Play En el momento que dije Esa tontería Vos no tenés dos neuronas Sos un gordo pajero de mierda Das asco men Asco das SOS repulsivo Pedazo de pajero de mierda Gracias Eso está mal Gracias por los bits Es eso La hablé directamente a ella Y le pedí disculpas a ella Porque fue a la que hice sentir incómoda Al chat también Yo Todo lo demás Y a toda esa gente Que ha visto mi clip Y se ha sentido también incómodo O incómoda Por ese clip No tengo ningún problema La verdad Yo no tengo problema En pedir disculpas Ah ok Pero yo Mis disculpas Iban directamente a Magici Ok Entonces aquí Jabu También se disculpa Con el chat Pues indirectamente Así como la de a huevo ¿No? Me disculpo con los chats Sí 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 me disculpo Ya chingue su madre Porque fue a la que hice sentir mal Incómoda En su momento No lo vi En su momento No lo vi En su momento No vi la gravedad De la situación La vi después Desde fuera Y desde fuera Si es verdad Que yo Ni yo mismo puedo ver Los clips Porque es que Me da vergüenza Me da vergüenza Directamente Debería Debería Y justo después de yo Verlos Y poco antes de yo Poner el tweet Porque yo iba a poner el tweet Y le iba a hablar Directamente a Magici Porque yo me desperté Y lo vi todo Lo vi todo Bajé al ordenador Y desde el ordenador Le iba a escribir Directamente a Magici Vi Vi que Magici Mentira Magici no Vi que Twitter Auron me había abierto Un ticket Para explicarme La situación Vi que Auron Me abrió un ticket Para explicarme La situación ¿Te abrió un ticket En Twitter O en Discord? ...ituación Y yo se lo dije Asumí mi error Y le dije Lleva razón He cometido un fallo He cometido un error No debí de haberlo hecho Y pedí disculpas En tu propio chat Estaban diciendo Te estás pasando Habu Y seguiste Y seguiste O sea Tampoco estás chiquito ¿No? Propia organización Y luego además Le hablé a Auron Por privado Le hablé a Auron Por privado Que tengo hasta los mensajes Y le di Y se lo expliqué Todo Mira el chat Idiota No dice Habu Reconociste tu error Siempre habrá salseo Y mala intención Para dejar mal parado A gente de Tortilla Ánimo Wey Nadie está dejando mal parado Los canales de salseo No están dejando mal parado A Habu Nadie Ningún hater Él solito Se dejó mal parado Wey No le quieran echar la culpa A alguien más De las acciones De este wey O sea No puede decir Ay es que los haters Wey Es Habu El mismo El que adoptó Esta actitud Esos comentarios Para Magichi En directo Le estaban diciendo Wey te estás pasando Y el wey siguió Y siguió Y siguió Hasta que viene Papá Auron Y lo regaña Al tío Se lo expliqué todo Y se lo dije Yo mismo fui Quien le dije Al final Al final del mensaje Le dije Ahí decía Me caes fatal Para mí no existes O sea Tampoco se trataría De tirarle hate O sea No puedes combatir Estas actitudes nefastas Hacia Magichi Con hate Hacia Habu Eso es peor Wey Aquí está Por ello Pido disculpas Y sinceramente Si tengo que recibir Algún castigo Por lo sucedido Estaría más que merecido Yo mismo se lo dije Que si Tenía que recibir Algún castigo Lo asumía Porque he cometido Un error Los errores Se pagan Me han castigado Que ya lo ha dicho Auron en su stream Pero yo lo digo Por aquí Me han castigado 10 días Sin poder entrar A Tortilla No puedo entrar Hasta el día 21 Al parecer Por lo que he escuchado También había gente En la organización Que me querían Directamente fuera Pero bueno Yo Le doy la gracia Aunque solo haya sido 10 días Si hubiese sido Si me hubiesen Agradece la oportunidad Te dieron una segunda oportunidad Habu No la cagues He echado Si me hubiesen Echado Lo hubiese No hubiese dicho Vale me han echado He cometido mi error Y ya está He cometido un error Y ya está Pero eso Yo por ejemplo Lo que yo no entiendo La verdad No yo los malos comentarios Me da igual Yo lo que no entiendo Por ese De los errores Aquí dice Manito ya sabes Como es internet Está lleno de rabia Y anonimato Bueno yo no soy anónimo Yo estoy dando mi cara Tampoco mi comentario Fue con rabia Los que te conocemos En persona Sabemos que no eres así Y que tu intención No era la que parecía Se te quiere manito Bueno no Trates de justificarlo Ve los clips Ve el clip Y ya Juzga el clip O sea Tú vas a Que todos lo conozcamos En persona Para que sepamos Que es un santo Los clips hablan Por sí Por eso ciertos comentarios Y ya verás Que después de esto Todo será mejor Saludos Espero porque yo Sinceramente Yo no No soy de ir a maldad Yo no me gusta Hacer El mal a nadie De nunca Los que te conocemos De verdad Sabemos que en ti No existe la maldad Animo Tus amigos Te queremos Y sabemos como eres Exactamente Yo eso Yo Le pedí disculpas a ella Porque Yo no me tengo que disculpar Con la gente Porque el error No lo he cometido Con la gente Que sí Que mucha gente Se ha sentido incómoda La ha molestado Y demás Vale Yo con quien me tengo que disculpar Es con Magici Y con Magici Está todo más que hablado Entre nosotros No hay problema Yo lo que no entiendo Es la gente Que sí Que he cometido Ese error De sortar Comentarios Neandertales Como Como ha dicho Auron Comentarios Neandertales Perfectamente Lo Pero la necesidad Que tiene la gente Y ya no por mí Ya no por mí Porque yo En otra situación A lo mejor sí Ahí le ponen Los errores Te hacen Te hacen los humanos Güey Y dice Errores con H Güey No Primero termina la escuela Y luego vienes a comentar En Twitch Güey Errores con H Increíble Pero con esta gente Con esta gente Que me ha llegado Es como No te voy a dar el placer ¿Con qué gente? No te voy a dar el placer La verdad ¿Con qué gente? Te queremos mucho Jabu ¿De qué hablas? Ahora eres víctima Güey Ahora eres víctima Jabu Todo esto es consecuencia De tus De lo que dijiste Güey ¿Cuál gente Te está jodiendo? Muchas gracias Lola Y muchas gracias Sí Pero por este Lago No te voy a dar el gusto Esa gente Que llega Y gente Específica De un fandom Porque me ha llegado Todos los comentarios Que me han llegado Así han sido Del mismo Del mismo Fandom Con la misma foto Y es como Vale El fandom No tiene nada que ver Pero ¿De qué verga hablas Güey? Es que este güey ya Esto no debía estarlo diciendo Asume tu error Y ya O sea No decir Oh es que me está llegando Hate Güey Razonable que te llegue Hate Por esos comentarios Que hiciste Güey Pero aquí ya No es que me está llegando Hate La gente Yo soy víctima No eres víctima Jabu No eres víctima Lo he visto muy extraño El Gente diciéndote Mátate Está mal Suicídate Cosa así Eso está mal Si le llega a pillar A una persona Más baja en ánimos Y una persona que Que está en un punto Chungo en su vida Porque vosotros No sabéis la vida De la gente Bueno, bueno, bueno No me cuentes tu vida Jabu O sea Güey Tampoco te victimices Porque un güey Te diga que te mates O sea No, eso está mal Obviamente Está mal Una cosa es que cometas Un error Lo admitas Te castiguen Y otras que te digan Güey, mátate Porque le dijiste fea A Magichis Tampoco, ¿no? Increíble Pero pues aquí A ver, sigamos escuchando Toda la gente de internet No sabe la vida Que tienen los demás Vosotros los veis A través de una pantalla Y a través de una pantalla Muestra lo que le sale A una persona A los cojones Así de claro Cada uno Cada uno muestra Muestra lo que quiere Y no muestra Realmente Cómo es Porque toda la gente Que me ha visto Y ha empezado A comentar Entonces Si tú te vienes A vender como buena gente Tengo que pensar Que eres mala gente Entonces Si tú Vienes a decir Ay, yo soy de buen corazón No le deseo el mal a nadie Entonces En tu verdadera En tu verdadera personalidad Si le deseas el mal a la gente Aquí cuidado Te estás contradiciendo Tus palabras Te contradicen Mi querido Todas las burradas Que dije Porque si Son burradas Son burradas La gran mayoría Me ponen De machista Para arriba Y por esos comentarios Lo entiendo Pero yo realmente No soy así Ese día Salieron Esos comentarios En el momento Vi que se seguía El de este No vi la gravedad Y yo seguí En el chat Te dijeron En tu chat Te dijeron Jabu Te dijeron Ya basta Ya para Eh Increíble Lo cometí Cometí el error Pero Volviendo a los comentarios De antes Si yo Yo te comprendo Jabu Que si Que si fueron dos comentarios Y pasaron dos minutos Nada más Te puedes dar cuenta Pero wey Pasaron 15 minutos De comentarios así O sea Como no te vas a dar cuenta Que alguien te diga En el chat Te estás pasando Después de 15 minutos Jabu A lo mejor Increíble Si una persona No muestra como es Pero realmente Esa persona No tiene La fuerza suficiente Para llevar Todo esto Al primer comentario Que le dicen Suicídate Esa persona se va a suicidar ¿Qué pasa? O sea Aquí ya está pasando A víctima ¿No? Jabu ¿No? O sea Dice mierdas Y ahora pasa a víctima Casos mismos Que han puesto Suicídate Mátate Y todas esas cosas Toda esa gente Que ha puesto Todas esas cosas Luego Ay pobrecito Es que no tenemos Es que no No tenemos Derecho a decirle Estas cosas en Twitter Pobrecito Es que ha recibido acoso Yo nunca Yo nunca Yo nunca he visto Que alguien le diga Esas cosas O sea Yo he visto los tweets Se discute la situación Pero no he visto Que nadie le diga Eso Eso extremo Que está mencionando Luego Una Una persona Se suicida Porque le ha llegado Acoso Ay pobrecito Es que le ha llegado Acoso Y luego Es esa misma persona La que la La ha ido acosando Güey ya Quiere desviar el tema Este güey Quiere desviar el tema Obviamente está mal Que te digan eso Pero Pues está sacando Este tema Para quedar como Como que ahora Tú eres la víctima No Magichi Es increíble Gente No tiene sentido Yo hubiese dicho Vale y que Pero no No es así Lo vi Vi que era un error Y no pedí disculpas Porque me sacaran De la serie Porque si yo A mí ahora me dice Me han puesto un castigo De 10 días Pero si a mí ahora Ahora me habla Y me dice Mira que lo hemos pensado Mejor Lo hemos pensado mejor Y Hemos pensado en que No continúe Yo diría Vale lo acepto 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 mi fallo Acepto el castigo Adelante Porque yo Si me sacan Por mi error Lo entendería Lo entendería Así que yo no pedí Disculpas Porque me sacaran De la serie Yo pedí disculpas Porque hice sentir Mal a una persona Claro Eso está muy bien Me da mucho gusto Que lo reconozcas Sin más Claro Me da gustísimo Y ya está Es eso Está aclarado con la persona Está aclarado con la asociación Con la asociación Sí Asociación Está aclarado con Magichi Está aclarado con la organización Con la organización Yo Aparte de pedirle disculpas A Magichi Que era la que tenía Que pedirle disculpas A la organización Así que Ya está Yo por mi parte Sanjo el tema aquí Quien quiera seguir Con el tema Que siga Sé que los canales De salse ahora Tienen para comer mucho Pero yo por mi parte Sanjo el tema aquí Yo sé que cometió mi error No volveré a cometerlo Yo Cuando vuelva El día 21 Porque yo vuelvo El día 21 A los canales de salseo Nos vale verga No cometas estas idioteses Y ya no vas a aparecer En los canales de salseo Cuando vuelva El día 21 Victimizarse no es una disculpa Ojalá y te saquen Aquí dice Victimizarse no es una disculpa Ojalá y te saquen De la serie No eres un niño Como para no darte cuenta De que los comentarios Que hiciste son un asco Es lo que te digo O sea se está victimizando Pero tampoco Ojalá y te saquen De la serie Tampoco O sea lo tienen en la mira Obviamente Auron ya le dijo Un comentario más Y te vas Es lo que te digo O sea se está victimizando Sacando el tema De que me están diciendo Que me suicido O sea wey Yo no vi nadie Que le dijera eso Y obviamente Eso está mal Que le digan eso Porque son extremos Pero quiere redireccionar Que él Dijo mierdas a Mayichi Y luego dice Es que la gente me viene Y me dice estas cosas Y luego la gente se mata Porque le dicen estas cosas Pero todo es consecuencia De tus actos Y yo no he visto Mucha gente que te diga eso Y obviamente está mal Que te digan eso Así como estuvo mal Lo que le dijiste a Mayichi De la serie No eres un niño Como para no darte cuenta Que los comentarios Que hiciste son un asco Pero si lo he asumido Alex Me da a mi que tú No me escuchas La gente no me escucha Si he dicho que lo asumo Asumo mi responsabilidad Yo no me estoy victimizando Es que wey Lo reconociste tu error Si Pero porque no lo reconociste En esos 15 minutos De rol Puede ser Porque estaba con Carrera Y Carrera También lo alentaba A seguir Con esos tipos De comentarios Que Carrera Repito Se salvó De algún tipo De castigo Igual si le meten 5 días O 10 días Porque también Dio comentarios Quisieron sentir Incómodo A Mayichi Incluso He visto que antes Carrera Ya había dicho Este tipo De comentarios Y le habían dicho Que ya no hiciera eso Y lo vuelve a hacer Entonces No sé Carrera se está salvando Se está No sé si le vayan A recriminar En su directo O vaya a hablar De este tema A Carrera Porque él también Estuvo involucrado Me parecería Me parecería Bueno Que la administración También checara Lo que dijo Carrera En esos momentos Porque un castigo De 5 días Mínimo Si se llevaría Pero bueno Sigamos escuchando Play Si con Mayichi Está todo ok Es lo importante Con Mayichi Está todo Perfecto Muchas gracias A todos los bits Y demás Con Mayichi Está bien Si Y no porque Esté bien bien Sino porque No quiso hacer nada Con Mayichi Está bien Así que Lo dejó pasar Lo dejó pasar Mayichi Ya está Le he pedido disculpas A la organización Porque también Siento que Tengo que pedirle Disculpas A la organización Le he pedido disculpas A Mayichi Y con Mayichi Está todo más que hablar Al chat también Pídele disculpas Así que ya está Sé que ahora mismo Durante un tiempo Voy a recibir Mucho hate Es entendible Yo me doy cuenta Que De mi error Sé que dije Comentarios de Cavernícola Sé que han sido Comentarios de Tampoco Yo creo que había Cavernícolas Que sabían Que no se debe Decir esto Yo creo Hace muchos años No todos los Cavernícolas Eran unos putos Guarros O sea Hay cavernícolas Que hicieron Progresar a la humanidad No creo que todos Es que se dice Cavernícolas Como si todos Fueran unos putos Groseros O sea Había cavernícolas Educados Créeme Créeme Sin problemas Sin problemas Sin problemas con nadie Y fuera Ya no te folles Vacas Ni pollos En tortilla Por favor Habu Hasta parece Que eres nuevo Es que si eres nuevo Si es nuevo Hasta parece que es nuevo Pero es que si No pareces nuevo Lo reconozco Soy cavernícoler Te equivocaste Habud Pudiste parar Esa mamada En esos momentos Yo mi idea era Mi idea era Hoy Tortilla Y mañana Tortilla Y Y ya no hay tortilla Y Odlas ¿A cuánto el kilo De tortilla? ¿Cómo podemos entrar A tortilla Está el 21 Nos vamos a pasar Hoy el Odlas Uno Del tiro Yo sé que eso No lo van a hacer A ver Elme ¿Qué puso Elme? Emme Yo sé que eso No lo van a hacer Porque Bueno Me callo Mods Mande la lista De la gente Que está donando Bits malos A los mods De Auron Para que les den Van también Con el de Auron No seas mamón O sea Este güey dice Que manden La lista De la gente Que está donando Bits malos A los mods De Auron Para que les den Van también Con el de Auron Wey Que feo Ahorita va a decir Auron Si si A ver Pásame la lista Estos le dijeron Cosas feas A Jabu Cosas feas Que se merece Ah no Los baneó De mi chat Increíble Estos güey Se la reviven Mi compa La Lucín Mi compa La Lucín Empezaremos hoy El Odlas Uno Nos lo pasaremos El Odlas Bueno Ya con eso Amigos Residió su castigo Jabu Me parece bastante Justificado El castigo Amigos No se ustedes Que opinen Duró 15 minutos Y se pudo dar cuenta De que estaba Incomodando En el chat En vivo Le estaban diciendo Güey Te estas pasando Esta mal esto El güey le valio verga Entonces aquí están Las consecuencias Auron Por fortuna Pudo ver esto Y pudo poner un alto Porque esta situación Va mas allá De un servidor De minecraft De tortilla Esto influye En el día a día A muchas personas Mujeres Hombres Entonces No Está bien que Tortilla sirva Para entretenernos Pero también Para mandar mensajes De que estos comportamientos Están mal Y que va a haber un castigo Si ocurren En dado caso Saludos Tíos Díganme Ustedes que opinan Obviamente Jabu ya recibió su castigo Tampoco se merece Que le estén Diciendo que se mate Y la verga Porque eso está mal No te victimices Jabu No eres víctima Eres víctima Tal vez de tus errores Pero no de nadie más No de supuestos haters Anónimos De twitter Y me parece muy bien Todo lo que ocurrió Y a disfrutar A seguir disfrutando Tortilla Con buenos roleos No con Roleos Que Pues más que roleos Son Momentos ofensivos E incómodos Para el otro streamer Saludos Haber estudiado Me fumo tres porros Lo reconozco Soy cavernicoler ¿Qué va a ser? Ah